¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy brevemente, ¿por qué es importante reflexionar sobre el tema de la lactancia materna? Hola, muy buenos días y gracias por abrir este espacio. Cada año existe esta campaña, esta Semana Mundial, justamente para dar a conocer los grandes beneficios que aporta la lactancia materna, tanto para la madre como para el bebé. Este año el eslogan es pilar de vida y no sé qué opines, pero cuando la escuché me pareció una frase sumamente poderosa. Habla acerca de la construcción de los cimientos de la salud física y mental de los bebés y en eso es en lo que nos vamos a enfocar. Hay tres ejes de los que nos va a hablar más adelante Karen. Y bueno, la realidad también es que hay hallazgos científicos que cada vez también se exponen ante la sociedad, ante todos los países que se unen a esta campaña. Entonces, bueno, es importante que las mamás, que las familias, los profesionales de salud cada vez obtengan esta información para apoyar a las mujeres. Y bueno, eso va a ser el tema principal de esta semana. Karen, ¿qué está diciendo la Organización Mundial de la Salud sobre estos tres ejes para este año en particular? Ellos se enfocan en estos tres ejes. El primero es malnutrición, que puede abarcar desde desnutrición hasta obesidad. El segundo eje es seguridad alimentaria. Y el tercer eje es romper el ciclo de la pobreza. Que abarque esos tres puntos para poder subir los índices, porque también son las personas o la población más vulnerable en el tema de la lactancia. En la parte que me gusta mucho, como soy nutrióloga, que es la parte de malnutrición, se me hace muy importante, porque de repente hemos escuchado, hemos tenido controversias en estos días con esa información, en el que se debería de tener acceso a las fórmulas, por ejemplo, cuando una mamá es pobre. Vimos por ahí unos comentarios y eso creó demasiada controversia en redes sociales. Hubo demasiados comentarios de parte de profesionales de salud, políticos, etc. Ahí es importante que ahí viene de la mano la seguridad alimentaria. El alimento, como nosotros que le llamamos seguridad alimentaria, es disponible en cualquier momento. Y tiene el mayor alto valor biológico disponible para el bebé. Eso no lo engloba mejor como el estándar de oro de la lactancia materna. Entonces, un bebé que tiene de parte de una desnutrición, que está aportando a su mamá leche materna directo del pecho, es lo más importante que puede hacer por todos los componentes que tiene. Y monoglobulinas que sirven para todo su sistema inmune, vitaminas, minerales, proteínas, grasas, aparte del todo el vínculo afectivo que rodea al bebé, que eso nos lleva a la parte de romper el ciclo de lo que es la pobreza. Un niño que es alimentado con lactancia materna tiene un mejor desarrollo, incluso un neurodesarrollo del cerebro. Entonces, eso nos va a llevar a que tenga un mayor IQ. Eso va a romper su ciclo de pobreza, va a poder tener mejores oportunidades de hasta de estudio y tener un mejor futuro en la vida adulta. Aparte de que va a tener un mejor desarrollo emocional. Son niños que tienen una mejor salud mental, no hay relaciones tóxicas, todo tiene que englobar. Entonces, esos tres ejes por eso los unen, para poder lograr a un ser humano a futuro, con un mayor desarrollo afectivo, nutricional y que vaya de la mano, perdón, con el profesional de la salud. Y sobre todo con el de su madre y el de la población en general y familia. ¿Qué le dirían ustedes a las madres? Porque lo hablamos un poquito sobre las estadísticas, que todavía sigue siendo muy baja la lactancia materna en México. Tres de cada diez solamente lactan durante los primeros seis meses y luego de ahí abandonan la tarea. Cuando la OMC dice hasta los dos años, la recomendación hay que decirlo. Pero, ¿por qué las madres dejan de lactar? Y entiendo que hay mucha desinformación alrededor. ¿Qué les dirían ustedes a estas mujeres que están a punto de decir, yo ya no quiero lactar o hasta los seis meses y hasta ahí llegué? Sí, claro, como tú dices, es multifactorial el que nos vengan abajo las tasas de las mamás que están lactando. Yo les diría a las mamás que se informaran, que se apoyaran de gente que conoce del tema. Hay muchos profesionales de salud que verdaderamente pueden orientarlas de acuerdo al estilo de vida que tienen. Me parece que uno de los grandes problemas es la desinformación. Cuando tú, a cualquier mamá que tú le preguntes, ¿qué quieres para tu hijo? Pues te va a decir lo mejor, ¿no? Quiero que sea el más exitoso profesionalmente, el más seguro, el más sano. Y una de las prácticas que engloba todos estos aportes que una madre puede darle, pues es la lactancia materna. Así que las invitaría a que hablaran con su familia, ¿no? Que también es una parte bien importante para que podamos tener éxito en esta práctica. Que de veras se unieran a apoyar a la mamá si una mamá trabaja, ¿no? Que hay muchas maneras en las que ella puede continuar. De hecho, parte de que existan estos movimientos también es para generar cambios en las políticas de trabajo. En las que les permitan también a las mamás darse el tiempo de extraerse leche, de almacenarla y de llevarla nuevamente a su bebé cuando regrese a casa. Y mitos además que hacen mucho daño a este proceso como el bebé no se llena, no produzco suficiente leche, la leche algunas veces o los bebés algunas veces tienen intolerancia. Todo esto que es mentira, ¿no? Claro, son mitos que vienen de varias generaciones y que se van transmitiendo y que justamente son estos mitos en los que la mamá cae y, bueno, le deja de dar estos aportes al bebé. Por eso la importancia también de los profesionales de la salud, de los pediatras, de los neonatólogos, que son como un... que tienen un vínculo muy fuerte con la mamá en este primer año, en orientarlas, en decirles la importancia que significa también para ellas, ¿no? Porque sabemos que el... el que una mamá lácte va a prevenir enfermedades importantes como el cáncer de ovario o el cáncer de mama, ¿no? Que también es... es un beneficio también para ella. Karen, tenemos apenas un minuto para despedirnos la invitación. ¿Tienen charlas ustedes de más información en Biolacta? ¿Se pueden acercar también a esta clínica todas aquellas mujeres que tienen alguna duda o que requieren alguna ayuda? Claro que sí. Ahorita las charlas que nos quedan por el resto de la lactancia es el día de hoy, va a ser regreso al trabajo de 6 a 7 de la tarde. Pueden comunicarse a recepción, que es el número 2130. Para inscribirse pueden ir acompañadas sin ningún problema. Y el lunes habrá otra charla que es mitos y realidades. Aparte, tengo entendido que el martes habrá por parte de otra marca, como un Facebook Live de cómo escoger un extractor. Y parte de nuestra misión en la clínica es poder apoyar a las mamás paso a paso y personalizar la consulta para ella. Cada mamá es una historia. Cada mamá vive diferentes lactancias, desde por cómo es su familia, hijos, si es un segundo hijo, primer hijo. Entonces nosotros nos adaptamos a ella y a sus metas de lactancia, que eso es muy importante, darle el respeto a ella de lo que va a decidir sobre ese tema. Muy bien. Pues más información pueden consultar incluso la página de Biolacta. Ahí en nuestras redes estaremos poniendo también más información por si quedó alguna duda. Muchísimas gracias a ambas. Gracias a ustedes. Sonia Serrano, nos vamos. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Sigue en Canal 44 y Radio Universidad de Guadal.